Pero lo popular no implica que sea bueno. El presidente, en efecto, es popular, pero como lo es la comida chatarra. Le gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye la salud física, así como el presidente destruye la salud de la República. Así es la popularidad del presidente, como la comida chatarra. La senadora Lili Tellez. Tiene el uso de la palabra la senadora Lili Tellez. Tres minutos, por favor. Por favor, órden en la asamblea y dejemos a la oradora participar. Qué conmovedor, qué conmovedor que le manden abracitos al hijo del presidente en lugar de pedirle que rinda cuentas sobre por qué le prestaron esa casa y por qué vive del conflicto de interés. Qué conmovedor que le manden besos y abrazos al hijo del presidente. Qué agachados. Siempre hablan del pasado porque en el presente son un fracaso. Siempre hablan de que el presidente es el mejor presidente del universo. Pero lo popular no implica que sea bueno. El presidente, en efecto, es popular, pero como lo es la comida chatarra. Le gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye la salud física, así como el presidente destruye la salud de la república. Así es la popularidad del presidente, como la comida chatarra. Y desde aquí, señor presidente, le advierto que usted no está por encima de la ley. Y en defensa de los periodistas que denunciaron la Casa Gris, le advierto que su juramento inaugural era para cumplir con la Constitución. Pero se ha convertido usted, señor presidente, en un violador serial de la Constitución. Le aviso también que usted, señor presidente, se ubica en un delicado supuesto de carácter penal. El artículo 219 del Código Penal Federal define al delito de intimidación como aquel que comete el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, iniba o intimide a cualquier persona para evitar que esta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así pues, señor presidente, al acudir al INAE para lograr su perverso propósito de exhibir e inhibir la labor de un periodista y atacar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, no sólo habla de su evidente ignorancia en la materia, sino que arriesga también el buen nombre de esa institución, pues al negarle su capricho, seguramente vendrá una andanada de su parte contra los órganos constitucionales autónomos. Señor presidente López Obrador, aunque sea popular, aunque sea querido y apoyado, aunque no sacie su sed de venganza, aunque madrugue, aunque coma garnachas y nos someta a sus santas peroratas diarias, aunque se pelee con España, aunque se pelee con los videojuegos, con las clases medias, aunque se pelee con los científicos, con los gancitos, con la UNAM y el CIDE, y hasta con los papás de los niños con cáncer. Aunque salude a la mamá del Chapo y le rindan mil veces honores, y aunque le griten presidente, y por más que engañe a la pobre gente, usted no está por encima de la ley, porque aunque viva en un palacio, señor presidente, usted no es rey. Concluya.